Música Gracias. ¿Vale? Oh, ya. Vamos a subir lo que tenemos abajo. ¿Vale? Vamos a subir lo que tenemos abajo. ¿Vale? Enseguida. Vamos a subir lo que tenemos aquí. Como trocarlo, ¿no? Sí. Sí. Huevos, patatas, arroz, morrerías. Casi todas las cajas completas son las de esas. La madera. Y también aquí productos de higiene personal, papel higiénico, la energía para la limpieza. Esto es gel, alimentos, leche, bebidas, tomatecito para hacer dos macabones.